No cabe duda que institucionalmente para el ICCS es de suma importancia y relevancia el escuchar y compartir las experiencias de otras latitudes en el manejo de los problemas, desafíos y retos que tiene la seguridad social a nivel iberoamericano. No sólo dentro del contexto del manejo de la pandemia y la visión pospandémica de la prestación de los servicios, no sólo en salud, sino en prestaciones pecuniarias, sino que también conocer el manejo de las situaciones actuales que estamos afrontando dentro de la nueva época a partir del COVID-19. El trabajo a distancia, el manejo del estrés y las consecuencias psicológicas de los aislamientos sociales, prestando los servicios laborales fuera de los centros de trabajo y la evolución en la prestación de los servicios de salud al sector informal. Esperamos que con las experiencias compartidas podamos contribuir e enriquecer la labor del seguro social en Guatemala, así como estrechar los lazos de buenas relaciones con otras instituciones a nivel regional, que seguramente nos fortalecerán tanto como instituciones guatemaltecas como prestadores de servicios. Agradecemos la oportunidad que el señor embajador nos ha brindado de atendernos y de recibirnos en la embajada, así como de acompañarnos a lo largo de nuestra misión en estos días que estamos compartiendo con los personeros de OIS aquí en República Dominicana. Gracias por ver el video.